Música Mis amores, aquí de regreso soy Rubí, estoy muy emocionada aquí con un look natural de día para salir a las compras Amigos aquí, decepcionada, decepcionada de nuestra selección mexicana, no lo puedo creer de verdad, me angustia y me preocupa esta situación Ay beba, pues derecha la flecha que naca, como te andas comprando el blim solo para ver la serie de Juanga, no seas naca beba, que bárbara Pues el día de hoy les traigo un look natural, verdad, les traigo la ceja perlada, el ojo obsidiana, los labios color morado De que de despertarse temprano no se maquilla, no sean fodongas, si se puede, miren que bonita me veo, vea, vea Mañana vamos a platicar un poquito más, pero ya me voy a dormir porque estoy medio cansada Fíjense que anduve taconeando todo el día, taconeando y taconeando, así que les mando Mis reinas, aquí andamos, soy Rubí, que tal me queda este pelogüero, así como Britney, ay Niki, que oso, a donde me trajiste, o sea, aquí no hay ensaladas, ni nada light, o sea, todo tiene gluten, que como, eh Ya vámonos, vamos a perder el avión, Niki, Ana Pau, ya, vamos Ay, luego haces popis, que bárbara, Niki, que bárbara Aquí, amigas, en la Olapalooza todavía, fíjense que me compré estos lentes, que tal, super luxury, super fine, no Pues aquí seguimos en el festival, niña, no, Niki, Niki, no vamos a ir al baño ahorita, Niki, quedamos desde la casa Niñas, please, niñas, apúrense, apúrenle, niñas, vamos No, 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 no hagas popo, no, Niki Bueno, pues en lo que sale Niki, les cuento que traigo estos lentes, me los compré ayer, y son super fashion, super luxury, ya saben, ¿no, niñas? Estamos en Chicago, amigas, y no manches, vine al frijol y está super padre, super luxury, super reflejante, todo O sea, aquí andamos, ¿verdad? Seguimos en el festival, está buenísimo, no saben, super padre, mucha música, muy luxury, muy Ay, Niki, ¿cómo crees? No me parezco a Ariana Grande tanto, o sea, sí me paran en la calle, pero tranquila Cállate, Ana, paú, no manches, es super luxury usar lentes oscuras de noche, que bárbara, que tonta No, Niki, y entonces yo le dije, güey, tráfico, no, nada, o sea, no sabes lo que es Los Ángeles, y aquí en la Ciudad de México está peor Y entonces le dije, no, coque, ¿cómo crees? Y me dijo, sí, neta sí, y entonces le dije, no, ¿cómo crees? Y fue mi primer anal Niki, eres una cochina, eres una puta sucia, desgraciada, drogadicta, qué horror Te amo, nos vemos el sábado No, Niki, ya voy para allá, amiga Espera, esta es mi canción Elisa, apártame al lado de Julián, que hoy traigo minifalda Y amiga, te amo, eres una pendeja Ya sé, Niki, ya sé que voy tarde, pero dile al prom que no me ponga falta en mate, me veo perrísima hoy Debemos encontrar en nuestros corazones mucha paz, les mando besos Hoy es un muy buen día para pasear, ay mierda, ya me cayó caca de pájaro, chingada puta madre ¿Qué me ve eso? ¿Qué pendejo? ¿Qué tengo cara de monstruo? ¿Qué estupido? Te voy a partir tu puta madre Lo siento, no sabía que seguía prendida en mi cámara Sí, bebés, este es uno de los escupturas que me hicieron hace 10 años, ¿verdad? Bien bonita que me veía yo, sin operaciones Venimos aquí en el Uber, que es una aplicación donde te recoge un chofer y te lleva No saben qué 2016 está esto, ¿eh? Padrísimo Pues aquí con mi cuatacha del alma, la Margarita Y vámonos a un cantabar, ya sabes, a ponernos locas, bien con las copitas Mis adoradas me la estoy pasando bomba, echándonos un palomazo aquí en el karaoke, palmas Fumé mucho, ¿verdad? Yo no estoy borracha, borracha estaba cuando me casé contigo, Gustavo, chingate Desgraciado Aprendan de mi error, amigas, antes era su diosa de plata, ahora no soy ni su muñeca de trapo